Bienvenidos amigos y amigas a Fotografía Fantasma, análisis fotográfico. Como ya sabéis queremos ir abriendo nuevas secciones para esta nueva segunda temporada y creo que es el mejor momento de tomar la iniciativa. De nuevo tenemos una nueva sección que deseamos que os guste mucho y esperamos vuestros comentarios tanto en Facebook como aquí en Youtube si así lo deseáis sobre qué os parece este nuevo apartado llamado La Fotografía Curiosa donde compartiremos una serie de fotografías que además de curiosas las damos como noticias porque nos parecen bastante interesantes y bastante sorprendentes sobre todo. La primera fotografía que os mostramos se trata de una iniciativa tomada por World's Pocket Ghost Tours desde Sydney con la intención de terminar con los terrores nocturnos de los más pequeños. Quisieron hacer una especie, vamos a decirlo así, de atracción para que los niños perdieran los miedos exponiéndoles a diferentes tipos de tramas, haciéndolo como si fuera un juego. Todo con la intención de que los niños vean el mundo sobrenatural de una manera mucho más normal y poder dejar de tener esos terrores nocturnos, esos miedos de la infancia que todos tenemos de pequeño, ¿verdad? Una iniciativa que se inicia como si fuera una especie de curso infantil y se termina con una auténtica investigación para los más peques. ¿Quién ha dicho que los alienígenas los extraterrestres, si existen, están ahí fuera, también existen en las botellas de bourbon? Aquí tenéis esta botella con una etiqueta un tanto especial con esa criaturita que, bueno, la verdad es que sobre todo curiosa, habrá que probar este bourbon anónimo artista. Esta fotografía pertenece a este mismo pasado Halloween. Este artista, de manera anónima, se dedica a hacer una especie de figuras humanas envueltas en diferentes tipos de plástico, ¿no? La verdad es que las imágenes son un poquito escabrosas, bueno, hay varias imágenes en la web donde aparecen seres humanos pues envueltos en plástico y colocados en diferentes tipos de árboles, pues allí atados y, bueno, y la verdad es que tiene que ser incómodo para el modelo que esté haciendo, que esté realizando en ese momento el trabajo, el estar tan quieto y con tanto plástico tiene que ser un agobio el poder respirar, ¿verdad? Pero, bueno, un artista un poquito conceptual y un poquito extraño que nos obsequiaba con algunas buenas figuras de estos modelos para este mismo pasado Halloween. Las falsificaciones de fantasmas. Bueno, ¿por dónde podemos empezar a falsificar una foto de fantasmas? Simplemente como aquí lo tenéis en esta fotografía, algodón, algodón de ese que tenemos en casa para curarnos las heridas, aquí tenéis una manera iniciativa de que veáis cómo las personas pueden llegar a falsificar ciertas fotografías. Esta sería una de las cosas más amateurs y, vamos a decir, más pobres que hemos visto en el canal para intentar hacer un fantasma. Que sepáis que esto que veis es algodón. Le hacemos dos agujeritos y uno más y tenemos la cara del fantasmita que parece que está gritando. Una manera muy amateur de intentar falsificar una fotografía. La última fotografía, y bueno, voy a leer exactamente porque incluso tenemos el mensaje de la mujer que subió esta fotografía, estas dos fotografías más bien, a las redes sociales. El misterioso descubrimiento en las selfies de los viajes de tres amigas. Una mujer se fue de viaje con dos de sus mejores amigas hacia Palma de Mallorca, en España. Al hacerse la foto durante el vuelo, vio algo extraño. Sharon Haack quiso inmortalizar el inicio de sus vacaciones junto a sus dos mejores amigas, Samantha Shield y Lini Collins, en un vuelo desde la ciudad británica de Newcastle a Palma de Mallorca, España. ¿Cuántas posibilidades hay de que una persona se asome en tu selfie para arruinarla? Sin duda hay muchas, pero ¿cuántas hay de que esa persona sea la misma persona que arruinó tu foto hace dos años? Una vez que volvió Sharon de la playa junto a sus amigas, mirando las fotos, se dieron cuenta de algo realmente increíble. El joven que arruinó el selfie en 2016 aparecía en otra imagen del mismo grupo de amigas en el año 2014. Las jóvenes se sorprendieron cuando chequearon la foto que se habían sacado en el vuelo, dos años antes, a las Islas Baleares. Allí descubrieron al mismo desconocido que quedó inmortalizado en la foto actual. Sharon Haack publicaba en Facebook. Publiqué en Facebook la fotografía por si es que me estaba imaginando cosas y tuve una gran cantidad de publicaciones de personas comentando y acusando que mis imágenes son falsas y empiezo a estar cansada. Esto mismo lo señalaba Haack en el diario inglés de Mirror. Este periodista está convencido de que las fotografías de estas tres amigas son falsas. ¿Vuestra opinión la podéis dejar? Abajo en los comentarios si os ha gustado la sección y queréis que hagamos más vídeos de esta fotografía curiosa. No dudéis en hacernoslo saber a través del correo electrónico fotografiafantasma.gmail.com Abajo os dejo el enlace de la página web oficial de Omega 4 Investiga. Y ya sabéis, estamos en las redes sociales Facebook y Twitter donde compartiremos los vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Muchas gracias amigos y amigas y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!